Hola a todos, bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo que hace mil, 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 mil siglos que no hago No sé por qué Os traigo 10 looks, los vamos a ver así como a cámara rápida Me lo voy a poner todo ahora mismo, ya tengo aquí todo el set preparado Espero que os guste, son 10 looks para ir cómoda, pero becha esta Navidad La semana que viene tendremos otro con looks mucho más arreglados Ya que estará a la vuelta de la esquina, Nochebuena, Nochevieja, Reyes Y todas las fiestas que se vienen Así que en este vídeo os enseño looks un poquito más casual Y la semana que viene tendremos uno de fiesta, fiesta, fiestón Así que nada, no me enrollo nada, espero que os guste Vamos a empezar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video